Un terremoto de magnitud 5 y 1 golpea el sur de California. ¿Por dónde pasa la tormenta Hillary? El terremoto se sintió en Los Ángeles. Los candelabros de las casas han comenzado a balancearse, como lo demuestran varios videos difundidos en las redes sociales. Mientras lidiaba con el huracán Hillary, el sur de California fue golpeado por un terremoto de magnitud 5 y 1. Gracias por haber escuchado y visto este video de hoy. Por el momento no hay danos problemas al país y a personas. Ok, gracias y un saludo desde Italia.